bastante metidos en este cuento realmente un gusto para nosotros sus extensionistas pues recibirlos hoy para compartir una charla bastante práctica una charla que si logramos aprovechar al máximo va a traerle muchas cosas buenas a nuestros negocios Whatsapp Business esperamos que sigan así atentos, que participen que estén levantando la manito y que nos permitan a través del chat por favor diligenciar su asistencia, no lo vayan a olvidar a través de la charla vamos a estarle recordando llenar nuestra asistencia y por favor participen, en la medida que esto sea digamos de alguna manera bidireccional va a ser más importante muchas veces el contenido se enriquece más por las preguntas que por lo que nosotros podamos estar dando en una sola vía entonces no duden en preguntar en participar, en levantar la mano en hacer sus preguntas de manera oportuna y así pues vamos a tener la posibilidad de crecer en nuestro conocimiento entonces pues muchas gracias a todos los que están teniendo paciencia los que nos han regalado unos minuticos más esperando a que lleguen más empresarios pero vamos a ir dando inicio entonces pues vamos a invitar a nuestros compañeros a a empezar este proceso y por favor muy atentos no se pierdan los talleres que la verdad son bastante prácticos y y para nosotros los extensionistas es muy motivador cuando nos encontramos con ustedes en en nuestras reuniones semanales y vemos que efectivamente ese conocimiento lo han lo han hecho parte de ustedes si lo van entendiendo lo van asumiendo y sobre todo pues que vamos a tener la posibilidad a través de nuestros planes de mejora de ponerlos en práctica entonces bienvenidos todos vamos a ir dando inicio muchas gracias buenas noches gracias gracias listo carlos nos cuentan cuándo cuando podemos empezar ya estamos viendo tu pantalla ya estamos viendo el whatsapp business ahora me escuchan confirmo sonido si carlos muy bien listo comencemos bueno como les venía comentando la noche de hoy estamos referente al clonograma cierto vamos a ver lo que es promoción de de productos y servicios a través de whatsapp de la herramienta de whatsapp business entonces el primer paso que tenemos que considerar que para hacer el whatsapp business es una herramienta que es prima hermana de lo que es el whatsapp siendo el whatsapp de manejo personal y el whatsapp business viene con la facilidad de con algunas algunas características que nos permiten pues tener un despliegue y una mejor gestión de nuestros clientes ser más automáticos y más rápidos más profesionales entonces lo primero que se deben entender es que para configurarla para configurarla hay que para descargarla que la pueden descargar en el play store en el app store yo en el momento yo tengo un celular con android entonces vamos a usar la play store cierto entonces ustedes lo buscan aquí lo colocan y lo buscan en su buscador de para las aplicaciones y en el momento esta es la aplicación como tal ustedes logran ver ese mismo cuadro verde solamente que en esta ocasión vamos a poder recibirlo con verlo con la B de business negocios whatsapp negocios yo ya lo tengo instalado hay que considerar que es un único número si ustedes tienen un whatsapp personal y quieren tener un whatsapp para la empresa deben tener o volver el personal de la empresa o tener otro número independiente al personal pues para poder gestionar la forma en que lo pueden hacer es que pueden tener dos celulares donde pueden tener un pueden tener un celular con el whatsapp personal y un celular con el whatsapp del negocio business en este caso yo estoy usando un un whatsapp un teléfono que tiene dos sims entonces él me permite tener las dos las dos líneas de whatsapp en mi en mi teléfono personal en mi teléfono de negocios entonces la 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 forma de descargarlo es como si se descarga el whatsapp normal se descarga y se configura es bastante sencillo es un paso no muy complicado yo lo tengo instalado en este momento entonces si alguien no lo tiene instalado o alguien lo puede instalar pues haga el intento lo instala y lo configura con su con su número de teléfono si tienen la forma de no reemplazar su cuenta personal o si no entonces estamos atentos a cómo vamos el paso a paso del whatsapp business entonces en este momento yo lo que hago es que lo abro cierto y vemos aquí donde estamos pendientes de lo que es el menú principal es muy similar a lo que corresponde lo que el whatsapp normal whatsapp personal simplemente que nosotros vamos a presentar en la parte derecha superior una una funcionalidad que es diferente que nos permite generar toda la configuración del perfil de la empresa y las diferentes respuestas automáticas y las diferentes facilidades que nos presenta el negocio para poder presentar nuestro nuestra gestión de cliente a través del whatsapp entonces vamos a configurar yo lo tengo en básico vamos a configurar ustedes van siguiendo a uno de los pasos si tienen alguna duda me aviso entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el perfil de la empresa en nuestro whatsapp business entonces vamos a la mano derecha superior ustedes ven los tres puntos se seleccionan los tres puntos y ahí aparece herramientas para la empresa si ustedes logran ver hacia abajo nuevo grupo nueva difusión etiquetas whatsapp web mensajes destacados ajustes son los mismos son las mismas características las mismas funciones que presenta el whatsapp personal pero a diferencia del business tenemos este punto herramientas de la empresa entonces lo primero que hacemos y lo primero que se recomienda es la configuración del perfil de la empresa es lo que los va a identificar y es como los ustedes se van a ver ante sus clientes y ante las personas que los están buscando entonces el primer punto que vamos a revisar es perfil de la empresa lo seleccionamos y él nos permite pues esa es una imagen yo tengo este esa es una imagen la imagen este es un este es un un canal de prueba que yo tengo entonces no lo tengo configurado con ninguna con ninguna foto en especial pero si ustedes desean editar la foto entonces nos dirigimos aquí otra vez en ajustes aquí está el tema de la foto bueno y la seleccionan ven el lapicito el lapicito es el que nos permite como tal significa editar el lapicito es el que nos permite hacer cambios o nos permite hacer diferentes configuraciones de acuerdo a lo que necesitemos o lo que queremos mostrar entonces nos vamos a galería como para que cambien una foto y por ejemplo hoy vamos a trabajar el tema de voy a hacer el ejemplo con una escuela de con una escuela de superación personal que tengo unas fotos y entonces seleccionamos y escogemos y escogemos lo que queremos mostrar entonces lo importante que deben tener en cuenta es que esta es la foto o esta va a ser la imagen de su empresa entonces la recomendación que coloquen ahí es que coloquen el logo de la empresa que sea siempre la misma en función de los otros canales si ustedes tienen un sitio web entonces la recomendación es que el sitio web maneje el mismo logo o la misma imagen que se está manejando aquí marca personal de sus negocios de sus empresas siempre debe ser la misma o similar en función de que sean fácilmente identificables por parte de sus clientes entonces aquí lo que hacemos es que seleccionamos este y él automáticamente me la cambia vamos a para efectos este es un ejemplo de configuración y de ver cómo funciona vamos a dejar este como si fuera mi marca personal ya ya cambiado el configurado le cambiamos el nombre este es el nombre de la empresa cada uno si tiene ahí su WhatsApp Business pues lo puede ir haciendo en caliente como para poder ir aprovechando el paso a paso como para ir preparando de una vez su WhatsApp Business en este caso el negocio que el negocio o la empresa que estamos tomando de ejemplo se llama Abundantia Infinita entonces le colocamos el nombre como si fuera bueno él me está generando aquí una tu nombre de empresa cambiará Abundantia Infinita tu nombre de empresa no cumple nuestras normas esto podría impedir que la cuenta se catalogue más como cuenta de empresa oficial más información entonces pues me adapto y voy a colocar Abundantia Abundantia no sé este nombre entonces lo coloco y le colocan el nombre que ustedes tienen entonces ya lo actualicé inmediatamente él coloca con el nombre Abundantia aprovechamos el link de descripción y ustedes ahí tienen alrededor de 500 dígitos para colocar una pequeña descripción entonces vamos a colocar una descripción que diga lo que hace mi negocio escuela de empoderamiento personal a través de herramientas y técnicas de reprogramación mental reprogramación mental aquí estoy colocando unos datos en función de lo que más o menos hace cada uno tiene que entender cómo es la mejor manera de escribir su propio negocio entre mejor sea descrito pues tiene mayor capacidad de expresar lo que son lo que hacen lo que venden y todo eso entonces cuando los estén buscando los estén identificando a través del perfil de la empresa las personas van a entender qué es lo que están haciendo entonces la recomendación es que sean bastante explícitos en función de lo que hay listo entonces aquí en la categoría hay diferentes sugeridos cierto no es un negocio servicio automotor aquí hay diferentes categorías las estamos moviendo entonces yo escojo algo en función de lo que de lo que es me puede hay alguna pregunta medicina y salud entonces de estar dentro de la categoría medicina y salud yo puedo escoger hasta tres categorías que me indiquen y que me ayudan como para identificar y enmarcar en lo que hace mi negocio en este momento yo escogí tres categorías de cosmética y cuidado personal educación medicina y salud le doy guardar y él automáticamente me lo guarda para el tema de la posición o la geolocalización hay dos formas de colocarlo ustedes pueden inmediatamente ubicar en la parte de arriba la dirección donde están ubicados cierto esta es una una prueba que coloque y también lo pueden ubicar dentro del mapa que están están aquí ustedes lo mueven y lo seleccionan de acuerdo a donde estén yo en este momento estoy aquí lo voy a colocar aprovecho lo selecciono y lo localizo en donde va a ser donde está ubicado el negocio o la empresa donde nosotros queremos que nos identifique si alguno de ustedes tiene algún consultorio tiene un punto de venta tiene un punto de atención tienen un almacén o tienen un punto de producción pues esa es la mejor manera para que los identifiquen dentro de la ciudad o el municipio que estén para que la gente sepa cómo llegar entonces yo le doy aquí si ustedes pueden ver en la parte superior derecha están viendo el icono de ubicación el que vieron azulito y él inmediatamente los ubica dentro de su ciudad y dentro de su donde están localizados si están en el local pues aprovechen y coloquen ese le damos ok y automáticamente él me lo ubica le damos guardar y continuamos es importante lo que ven ahorita es el horario si me habla alguien listo tenemos una pregunta en el chat antes de que continúes claro que sí Cristian Ramos consulta si tenemos un whatsapp personal podemos hacer una copia de seguridad y cargar al whatsapp de negocios para que se nos cargue toda la información que teníamos en el personal tú puedes pasar del whatsapp personal al whatsapp de negocios y él te lleva toda la información como es un tema de negocios si se recomienda tener periódicamente hacer una copia de seguridad de los datos que tienes porque ya que van a ser datos sensibles o datos importantes para la comunicación con tus clientes la recomendación es al menos hacerlo una vez diaria o dependiendo como se identifique que debe realizarse de acuerdo a la importancia de los datos que presenta pero lo que hay que entender es que en este caso es que si tú puedes pasar de personal a negocios sin ningún inconveniente pero no puedes tener el mismo número o la misma cuenta con personal y con negocios tienes que tomar y asignar una sola listo cristian le puedo ayudar ahí con algo que también puede hacer el empresario carlos discúlpeme y es que puede abrir una cuenta en gmail y abrirla desde el celular una vez tenga la cuenta gmail en el celular lo que hace es un back out y sube todos los contactos también a la nube con el correo y inmediatamente cuando hace el traslado pues van todos los contactos y no se pierden a la hora de hacer ese cambio de aplicación porque pues una cosa es whatsapp business y el whatsapp normal para que no pierda la información para hacer un back out muchas gracias para hacer un back out ustedes van aquí y seleccionan en el menú superior derecho de los tres puntos van a ajustes cierto y aquí aparece almacenamientos y datos entonces ustedes seleccionan aquí y aquí dice uso de datos y descargar con ah no donde es que es notificaciones chat el back up es aquí es el almacenamiento descargar descargar con wifi todos los archivos los videos a descarga automática a usar menos datos para las llamadas uy se me perdió el disco estoy en estado mensajería bueno ahorita yo lo tengo anotado aquí y reviso entonces ya era ahí pero no sé por qué no me vi entonces continuemos con el tema de la configuración del perfil de la empresa el perfil de la empresa nos dice que lo tenemos aquí estamos en herramientas para la empresa tenemos el perfil de la empresa y vamos a ubicar los horarios este horario es muy importante identificarlos porque de acuerdo a su tiempo de atención al cliente ustedes tienen que ser claros hay negocios que trabajan los domingos o empresarios que trabajan los domingos hay otros que no o de pronto por algunas actividades o algún proyecto ustedes pueden configurar trabajar ciertos domingos y en caso de que no se presente la herramienta les va a permitir generar respuestas automáticas de acuerdo a los horarios que tienen entonces las opciones que hay selecciona tu horario comercial y les genera tres tipos de soluciones solo con cita abierto siempre y abierto en horarios específicos entonces lo que hacemos en un abierto horario específico es que vamos a hacer algo común que lo llevamos a abrir de lunes a podemos aquí está hablando que lo tiene abierto o tiene atención normal de nueve a seis de la tarde cierto si ustedes desean partir ese horario ustedes pueden configurarlo y pueden hacerlo por ejemplo como si fuera un banco nueve a doce cada uno debe entender cómo lo trabaja y de dos a seis de la tarde entonces puede ser que los martes ustedes tengan horario constante horario seguido entonces de nueve a dieciséis aceptado los miércoles de nueve a dieciséis los jueves de nueve a seis de la tarde y los viernes de nueve a seis de la tarde entonces ahí estamos colocando unos horarios de acuerdo a las necesidades de cada uno para poder en atención al tiempo o poder responder en tiempo de oficina o en tiempo de comercial para sus clientes a través de la herramienta ustedes lo guardan y ya les presenta eso configuran el tema del correo electrónico en este caso lo recomendable ustedes pueden colocar cualquier correo en este yo voy a colocar mi correo SENA cierto y lo guardo pero lo importante es que por lo general debe ser un correo corporativo ya que es un perfil o una cuenta de negocios empresarial entonces lo que deben hacer es procurar tener un correo corporativo con el dominio de su empresa esa sería la mayor recomendación si no lo tienen pues usen el correo con el que normalmente ustedes se comunican con sus clientes compañerito que pena interrumpir antes de que continúes tengo el señor Nelson Monge que tiene levantada la mano creo que quiere preguntar o aportar algo señor Nelson Buenas noches sí señora es que quería saber si de pronto whatsapp esto business tiene algún enlace con facebook o con instagram si Nelson eso lo vemos más adelante lo vemos en los datos de configuración vamos a ver varios elementos de configuración y si eventualmente si se puede enlazar a la página web se puede enlazar a whatsapp y se puede enlazar a instagram ok gracias entonces aquí colocamos y aquí coloco la página que estoy usando que está hagamos lo siguiente más bien me queda más fácil así él inmediatamente me lo genera listo si ustedes desean guardar alguna otra alguna página web y todo ustedes la pueden añadir en este caso estoy colocando la única que tengo cierto entonces de una manera ahí ya tenemos todo lo que es el perfil de el perfil de abundancia que es el perfil que estamos declarando en este momento si nosotros yo me dirijo me dirijo a mi whatsapp personal en este momento como yo tengo pues he logrado conseguir un un teléfono que me permite tener dos sims logré instalar mi número personal y esta cuenta de whatsapp business en el mismo número y yo puedo gestionar los dos de ahí entonces yo me busco y voy aquí a ver contacto entonces si ustedes por ejemplo ustedes en este momento yo estoy desde mi cuenta personal y estoy accediendo a lo que es abundancia entonces para ver abundancia y ver el contacto esa es la manera en que se ven los datos que yo coloqué la cuenta de la empresa dice escuela de empoderamiento personal a través de herramientas y técnicas de reprogramación mental para llegar a la abundancia la posición geolocalizada en donde lo ubiqué de acuerdo a la ciudad en la que estén ubicados las categorías a las que pertenecen y los horarios de atención entonces aquí podemos ver los horarios de atención que se atienden de lunes a viernes teniendo el lunes un horario especial que es partido y domingo no está abierto de lunes abierto está desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde entonces ese nos ayudó a identificar también lo que es el correo que se coloca y la página estoy seleccionando la página le doy clic automáticamente me debe llevar donde está aburrida la página que nosotros colocamos ya la página entonces se está cargando esperemos quitar un momento y ahí lo vamos a definir y ahí vamos viendo que entonces es importante que las páginas que estén que si ustedes tienen su sitio web los sitios web deben tener la característica que sea responsive o que sea ajustable a diferentes dispositivos móviles si ustedes no tienen esa si su página o su sitio web no tienen esa característica entonces no les va a permitir ver de una manera correcta el desarrollo de la página esta es la página entonces ahí va la información todo lo que se quiere y ahí nos permite también corroborar o o complementar la información que ya está en el perfil directamente en la página ok entonces nos regresamos y si yo deseo enviarle un correo a la persona pues inmediatamente pues él me permite seleccionar el correo y automáticamente él me lo lleva a mi correo personal y ahí pues si quiero generar algún asunto alguna comunicación desde mí desde el correo que yo vi entonces yo eh eh y se se redacta el correo se envía y automáticamente entonces el correo va a llegar al que está designado bueno entonces regresamos de nuevo al perfil de whatsapp business a mi cuenta de whatsapp business ustedes como logran ver ahí ahí estoy viendo como eso el celular yo lo usé a propósito para poder tener las dos temas al tiempo entonces uso el de whatsapp business y continúo con el proceso de configuración eh bueno ya tenemos y ya definimos todo lo que es el perfil de la empresa tenemos horarios tenemos una descripción de la empresa donde estamos localizados que categoría estamos la dirección y todo entonces ahorita vamos a hacer todo lo que es la configuración del catálogo el catálogo es donde nosotros vamos a colocar nuestros productos o servicios cierto es donde nosotros vamos a especificar que es lo que estamos viendo entonces ustedes logran ver ahí inmediatamente ahí está lo que la imagen y el nombre y la descripción de la del negocio y si quieren ya colocar un nuevo producto entonces le dan ahí en la parte derecha inferior ven el símbolo círculo más y lo colocan ahí seleccionan y ahí empiezan a colocar sus sus imágenes de acuerdo al producto o al servicio pues se recomienda pues una dos tres pero no más de siete fotos de pronto ya más fotos puede ser puede ser de pronto mucho ruido visual para lo que la persona está deseando entonces colocamos aquí esto como colocamos abundancia infinita vámonos a galería cierto y selecciono el primer taller voy a escoger este entonces digo que este es un taller abundancia infinita y la misma imagen tal me ayuda a verificar esto pues una de las de los tips que uno recomienda es que por ejemplo si uno dice añadir imágenes una de las otras imágenes puede colocar información un momento información bueno no está yo había seleccionado ahorita la busco uno whatsapp documents speech short instagram whatsapp image entonces yo había seleccionado entonces yo puedo colocar mensajes este este no es el mensaje que habían preparado inicialmente por ejemplo muchos de las de los mensajes que se pueden colocar es informativos en función del de lo que se está haciendo lo que se está ofreciendo se puede colocar información también de de cuentas de pago si ustedes por ejemplo no quieren bueno una de las voy a hacer una pequeña paréntesis algo de lo que ya whatsapp está trabajando para entrar en latinoamérica son los puntos de pago directamente desde whatsapp business no están listos pero ya está ya está anunciado entonces se espera pronto que que whatsapp business nos permita vender ofrecer los productos que la gente los escoja y los pague por esta misma plataforma ellos están generando como las adaptaciones de acuerdo a las normativas y a las características de cada país pero es bueno que lo tengan presente y se vayan preparando de una vez porque si ustedes quieren ofrecer productos y servicios por este medio y ya vamos a tener la capacidad que los pague es mejor que se pague directamente acomodándonos a la normatividad y a las condiciones que nos presenta whatsapp en este caso pues uno coloca un precio si el servicio es gratis pues no lo coloca si el servicio tiene algún precio en este caso voy a colocar un precio tentativo de 45 mil pesos de acuerdo a lo que es y aquí me presenta otros campos en más campos en el tema de descripción cierto vamos a tener hacemos una descripción del producto o servicio en este caso es un taller entonces un taller virtual para hacer empoderamiento personal algo corto como para explicar el ejercicio pero que todo vaya en función de lo que estamos haciendo enlace por ejemplo este taller yo había preparado un enlace lo tengo aquí este enlace por ejemplo yo lo había seleccionado para manejarlo si entonces ese enlace lo que nos va a llevar ahorita les muestro que es el enlace el enlace es de acuerdo a la disposición digital que tiene esta empresaria ella coloca este enlace para que lo lleve a un formulario de Google y en ese formulario las personas ahorita vemos el formulario como para que vean la dinámica que tiene esta empresaria y deben colocar el artículo si el artículo si este si esta si esta cuenta de WhatsApp Business está enlazada con algún catálogo exterior entonces lo recomendable es que el código sea el mismo código donde lo tienen ubicado ya sea su sitio web ya sea una página de negocios en Facebook o ya sea un marketplace cualquiera cierto en este caso si no se tiene nada pues si se recomienda que tengan unos códigos para que puedan trabajar entonces colocamos le colocamos el código 1 compañero en el chat tenemos una pregunta si preguntan si se puede tener al tiempo instalado si me repites por favor si se puede tener al tiempo instalado el WhatsApp Business y el WhatsApp tradicional en el mismo dispositivo móvil pero con diferentes números eso es lo que lo que yo tengo actualmente cierto eso es lo que estoy manejando como se los viera mostrando y en esta pantalla que tenemos aquí yo estoy manejando los dos WhatsApp el WhatsApp Business y el WhatsApp personal el WhatsApp personal es mi número personal esto me lo permitió este equipo Android es porque tiene dos dos slots para acciones diferentes entonces yo relacioné cada cuenta uno de WhatsApp Business a un número y el WhatsApp personal a mi número con el que yo normalmente me comunico entre mis amigos mis compañeros y todo eso ¿listo? Continuemos bueno entonces como les venía comentando aquí estoy le coloco un código del artículo si no si no de pronto no tienen código de artículos en otros puntos entonces la recomendación es que le coloque un artículo lo guardamos listo ahorita vamos a hacer vamos a sumar otro otro producto vamos a buscar otro producto foto las fotos WhatsApp Business imágenes y Instagram Screenshots Wallpaper entonces supongamos que este es otro producto entonces este producto es espacio vamos a llamarlo el nombre del artículo finca de recreo espiritual entonces si se tiene se la venta se le coloca un precio si el precio puede ser no sé digamos que ciento cien mil de acuerdo a lo que es precios colombianos ahí dice precio opcional siendo colombian pesos esa es la manera como se describe la moneda colombiana en los estándares internacionales le colocamos más detalle le decimos le damos la descripción que quieren sitio con vórtice energético espiritual este es un ejercicio las palabras y los y los y los hechos están basados bajo ficción entonces uno le da una descripción como para apoyar en lo que se está haciendo si se tiene enlace y se coloca en este momento recomiendo como se viene manejando dos este es el código dos entonces en este momento estoy presentando una finca de recreo espiritual y estoy presentando un taller de abundancia infinita vamos así rápidamente a colocar uno sin descripción vamos a colocar este nombre del artículo tortas integrales precio del cop dos mil pesos listo entonces ahí ya tenemos tres artículos y los tenemos ahí lo dirigimos hacia atrás estamos viendo el catálogo él está ahí revisándolos enlace directo entonces por ejemplo este soy yo esta es mi cuenta personal ah bueno antes de continuar quería ver que este es el enlace que está mostrando y nos está llevando a les había dicho que el primer taller él lo llevaba a un formulario de google entonces él nos lleva a este formulario donde la persona el empresario tiene la definición de escribir lo que hace lo que trabaja en qué consiste las fechas especiales y aprovecha y él aquí la empresaria selecciona una serie de datos para que pues recoger información del cliente acuérdense que la información de sus clientes es muy importante para ustedes poder clasificar o poder vender y ofrecer mejor entonces aquí toman los datos para poder inscribirse regresemos entonces nosotros estamos aquí y nosotros le vamos a generar un catálogo ubicación contrato catálogo cierto entonces si nosotros le queremos mostrar catálogo en este momento tengo disponibilidad de estos dos catálogos entonces yo los escojo y los envío entonces esta es una manera rápida de tener de poder ofrecer los dos productos que yo tengo que se los estoy mostrando a mi a mi contacto en caso de que se me haya generado una comunicación donde él se me pregunte esta es una manera en como de saber entonces él coloca ver y él inmediatamente coloca la ficha técnica que yo les cobe entonces él me dice y me muestra en este caso es una finca de recreo espiritual con un precio y una pequeña descripción si yo que y además de eso yo le permití ver el otro el otro producto que yo tengo tengo entendido que whatsapp permite hasta 500 productos o 500 diferentes productos o servicios en su en su catálogo personal entonces en su catálogo de negocio entonces para las personas que tienen una cantidad de bastantes productos o servicios pues tienen la capacidad de generar todo este tipo de información y lo importante es que esas fotos no se cargan o no las van llevando en su teléfono sino que la plataforma de whatsapp como tal los tiene guardados en sus servidores y les permite mostrar muchos productos sin tener muchas fotos dentro de su teléfono solamente las necesitarían para ir cargándolos poco a poco entonces ahí regresamos entonces vean que vean en una comunicación que yo puedo tener con ellos como se están viendo los productos de una manera rápida lo que estoy mostrando como se había mencionado en ocasiones anteriores es importante trabajar con buena calidad de fotos acuérdense los contenidos visuales son los que más favorecen la atención y la motivación a los clientes para comprar entonces si son buenas fotos que describan muy bien el producto que generen no va a apalancarse solamente en la descripción escrita sino también en las fotos puede ser un plus o un valor adicional para pues sea llamativo la atención del cliente para atrapar la atención del cliente y generar la potencial compra sigamos temas de configuración hasta ahí vamos bien han tenido un tema con los han tenido alguna alguna duda alguna pregunta con el tema del catálogo alguien quiere hacer alguna pregunta ¿me escuchan? 400 ¿sí? dime hola buenas noches mi nombre es Leidy Gira acabé de entrar a la clase porque pues no puede conectarme antes si me puede dar un resumen de cómo yo pasaría del del whatsapp normal al empresarial porfa bueno aquí lo que yo te recomendaría es de acuerdo primero hacer un backup de tu información ¿cierto? una de las maneras que se recomendó es llevarlo a través de la cuenta de google y ahí puedes hacer un backup de tus contactos tú descargas la descargas la aplicación a través del app store o el play store ¿cierto? a través de la herramienta que te permite descargar rebuscarla la descargas y inmediatamente él te pide unos datos de configuración como cualquiera entonces si tú si vas a usar el mismo número que venía trabajando en el whatsapp personal tú pues le haces la configuración en el whatsapp business lo que lo que tienes que entender es que no puede estar habitando en las dos aplicaciones tienes que estar tú en una o en la otra con el mismo número ¿listo? ah listo gracias bueno entonces continuemos entonces listo entonces aquí empieza a haber una serie aquí empiezan las herramientas de automatización la primera herramienta de automatización es los mensajes de ausencia son los que responden de manera automática cuando estás ausente entonces lo que hacemos es que lo primero que hacemos es por defecto él viene desconectado entonces ustedes lo que tienen que hacer es habilitarlo escogerle mensaje este es un mensaje muy poderoso es el mensaje por defecto que tiene pero ustedes pueden escribir mucha información ahí en este caso pues aquí dice gracias por tu mensaje en este momento no podemos responder pero lo haremos antes posible ustedes pueden tener bienvenidos estamos en este caso cada uno hace un contenido escrito un contenido de texto que sea bien atractivo para el potencial cliente podría ser que pues en este momento no tenemos en este momento no te podemos atender este es un mensaje automático pues ser muy sincero en función de lo que no se está contestando directamente pero tenemos estamos preparados para atender todas tus necesidades y pueden dar un mensaje de bienvenida muy cálido en función de ser más atractivo más cándido más interesante para esos potenciales clientes lo que pasa es que cada uno tiene que entender cuáles son sus beneficios y cuáles sus cualidades y en función de eso empezar a dar los mensajes y los contenidos que hay en este caso vamos a dejar el mensaje por defecto pero si ustedes lo desean cambiar vamos a agregarle un poquito este este es un mensaje automático de respuesta si quieres si quieres si quieres iniciar el camino a la abundancia entonces ya estoy empezando a generar un mensaje que cuando sean fuera de los horarios de atención este mensaje lo que va a hacer es vas a mostrar este mensaje pero entonces muchas veces oye mira no es que no estoy aquí te llamo mañana es un mensaje que dice mucho pero es un mensaje seco pero si es un si ustedes para ustedes es importante dar un mensaje cándido al menos en este servicio que es un servicio de empoderamiento personal un servicio donde las personas necesitan ser escuchadas un servicio donde la gente está buscando un apoyo personal anímico entonces un buen mensaje puede ayudar a que la gente tome la decisión de esperar si quieres iniciar el camino a la abundancia algo así para te esperamos mañana y pueden si ustedes como tal quieren hacer algo te esperamos mañana en el taller y pueden colocar un pueden colocar un un link pues busquemos aquí yo tengo aquí un link busquemos los links que yo tengo de apoyo entonces un link y voy a poner por ejemplo el link este de la página de facebook y lo llevamos aquí y regresamos esperamos en la coloco esto entonces de una otra manera a través de este mensaje mensaje de ausencia ya estamos dando caminos como para que las personas empiecen a navegar por diferentes canales que nosotros tenemos empezamos a ofrecer información empezamos a ofrecer credibilidad en lo que nosotros hacemos entonces la gente empieza a navegar por los diferentes canales que tenemos y podemos ir favoreciendo por ejemplo el horario el horario es enviar siempre después de que esté fuera de los horarios personalizados siempre independiente que lo escriba estar fuera del horario comercial entonces de acuerdo al horario inicial que nosotros habíamos configurado que éramos de atención que habíamos dicho que éramos de 9 de la mañana a 6 de la tarde siendo el lunes una pequeña interrupción al mediodía nosotros lo podemos colocar y los envíos a los destinatarios esto es importante colocarlo eso es si le escriben cualquier persona pero si por alguna razón ustedes llegan a tener en su cuenta de whatsapp de negocios sus contactos personales sus contactos familiares sus contactos empresariales ustedes pueden seleccionar qué tipo o qué grupo de contactos le puede llegar en este caso lo vamos a dejar solo eso depende todos eso depende a ustedes que quieran llegar entonces le damos guardar y él nos lo va llevando ¿cierto? el mensaje de bienvenida entonces vamos a colocar ya creo que son más de las 6 entonces si yo le coloco desde la cuenta personal y le escribo a y le escribo a a esta gente no me lo recibió ¿por qué? y ahorita me lo recibo bueno tengo que ver por qué no me lo recibió entonces regresamos aquí ver contacto abundancia es que como lo tengo guardado entonces ver aquí estaba el mensaje entonces vamos a ver qué es lo que está pasando nos regresamos otra vez a mi cuenta de business whatsapp vamos a los mensajes de ausencia fuera de los horarios voy a colocarlo enviar siempre para que vean cómo se maneja entonces lo coloco regreso regreso acá a la otra cuenta así es como yo lo tengo guardado le digo hola entonces él me manda este es un mensaje automático de respuesta si quieres iniciar el camino a la abundancia te esperamos en nuestra página de facebook y yo le coloco el facebook y él automáticamente entonces están viendo cómo él a través de unos mensajes que nosotros no tenemos la oportunidad de contestar porque no estamos disponibles para poder atenderlo él automáticamente me lleva en este caso a una página de negocio que es a través del facebook y ahí ya estoy teniendo y estoy interrelacionando de una manera mi facebook con mi whatsapp con el facebook y la gente donde uno puede llegar y empezar a identificar de acuerdo a como nosotros mostremos la información en nuestra página de facebook podemos generar comunidad podemos generar ventas de servicios o dependiendo de cuál es la estrategia digital que se haya establecido en cada uno de los negocios eso es muy personalizado de acuerdo a lo que se desee buscar listo entonces continuamos acá están los mensajes de bienvenida listo entonces seguimos con las herramientas de la empresa aquí vemos los mensajes de bienvenida los mensajes de la bienvenida por defecto también vienen así el mensaje de bienvenida se va cuando un contacto escribe por primera vez una persona escribe por primera vez o han pasado 14 días y no ha hecho nada y vuelve a escribir inmediatamente este mensaje le aparece se maneja lo mismo se coloca enviar mensaje de bienvenida se edita en este caso pues como les venía diciendo este es un espacio donde ustedes pueden aprovechar para redireccionar dar información dar cierto mensaje que ustedes deseen puede ser cualquiera vamos a dejarlo ya vimos que el mensaje aprovechando y dando un link sea una página web sea a un a una página de Facebook si a Instagram o sea cualquier otro canal él les permite generar el enlace desde aquí respondiendo entonces le damos aquí igual aquí se escogen a los personajes que se desean enviar entonces regresamos las respuestas rápidas este es una este es este es como la manera que uno puede tener para poder responder de manera rápida sin necesidad de estar digitando tanto un mensaje por ejemplo este es el mensaje de gracias pero si ustedes quieren colocar otro mensaje por ejemplo el ataje es debe estar colocado con este con este slash con este slash y aquí colocan las palabras claves que son atajo por ejemplo taller ¿cierto? si pueden colocar hasta tres palabras claves como para poder relacionarlo si quieren unir las palabras claves deben hacerlo con el guión abajo talleres en un momento disculpe Carlos mientras vas haciendo eso yo les voy poniendo en contexto con algo y es que estas respuestas rápidas nos ayudan por ejemplo cuando uno tiene tiene que ir editar la cuenta una cuenta bancaria entonces envíame la cuenta bancaria mientras uno está editando pues puede configurar la cuenta bancaria y con una respuesta rápida dos claves y ya la envía ¿sí? o también información correspondiente a en dónde está la dirección en dónde están ubicados ¿sí? o qué horarios tienen cosas así que sean muy rápidas y que uno busque dar respuesta rápida es para utilizarla de tal forma ¿sí? o sea uno tiene la dirección cuentas bancarias también puede pues si le preguntan digamos por favor envíeme el root y la cámara de comercio ahí pueden configurar esa información y enviarla en respuestas rápidas sí listo perfecto entonces si deseas pagar el taller usa la cuenta del banco cuenta de ahorros número ah bueno es importante bueno entonces si nosotros por ejemplo vamos a querer escribir y estoy aquí hablando estoy hablando con este con este personaje entonces si yo coloco aquí la palabra la entonces él me debe dar él me debe dar la él me debe dar la la respuesta inmediata de acuerdo al mensaje que quiero enviar pero no lo configure me faltó al regreso lo que era cuenta es que creo que lo estoy haciendo desde desde mi cuenta de personal es que me confundo y la envío el mensaje de otro lado entonces aquí entonces si yo le digo a este entonces era esto es lo que les quería mostrar entonces si ustedes dan el slash como tal ustedes pueden configurar varias respuestas rápidas una de gracias una de cuenta una de información entonces como venía diciendo el compañero jose es la idea de sin necesidad de estar digitando dar un mensaje rápido donde tú puedas comunicar entonces si la persona o sea en este caso mi cuenta personal envía decir no yo estoy interesado entonces tú para darle información no te pones a escribir no que tienes que pagar en el banco tal con tal número de cuenta ahorros sino que automáticamente tú le das y él te aparece el mensaje y él lo dispara entonces vieron la manera rápida de poder enviar el y ya le llegó a la otra persona y le puede enviar el mensaje si ustedes quieren mandar otro mensaje por ejemplo que le dice gracias se están se están terminando y pues ustedes ya quieren terminar la conversación ustedes pueden dar muchas gracias por preferir esperamos para servirle nuevamente entonces ahí automáticamente sin estar digitando y sin estar buscando escribir un mensaje o reeditando o cambiándolo cada vez estandarizamos una respuesta y la hacemos de manera rápida ¿listo? entonces regresamos a la cuenta nos vamos a herramientas para siempre bueno ahorita vamos a revisar lo que son las etiquetas ¿qué son las etiquetas? las etiquetas es una funcionalidad de WhatsApp Business que nos permiten dos cosas o al menos como yo lo estoy viendo una nos permite segmentar a nuestros clientes entonces nosotros podemos definir clientes podemos crear todas las etiquetas que queramos por ejemplo si son clientes en este caso de taller taller espiritual entonces lo segmento o si tengo otro puedo colocar otra etiqueta inventarla que no es de taller espiritual sino de comida saludable como las tortas que se estaban ofreciendo entonces de una otra manera todos los contactos que yo tengo yo los puedo empezar a etiquetar de acuerdo a las etiquetas pueden tener varias etiquetas al tiempo y así yo sé qué tipo de clientes sé dentro de mi dentro de mi de mi cuenta de contactos entonces si yo una pregunta las etiquetas es cuando uno guarda el contacto ¿cómo así? ahí me perdí ¿qué son las etiquetas? bueno las etiquetas son son como clasificaciones que nos permite hacer WhatsApp Business ¿cierto? como para identificar o para darle una una categorización en especial son como categorías podemos decirlo entonces si es un cliente por ejemplo que consume estamos en un negocio de de prendas de ropa entonces son clientes que logran o normalmente compran prendas femeninas entonces se le coloca una etiqueta que diga prendas femeninas y a ese contacto se le etiqueta como prendas femeninas y tú ya sabes que los que tengan prendas femeninas la etiqueta prendas femeninas son las personas que suelen comprar ese tipo de productos de ese almacén pero ¿qué se lo colocó cuando estoy guardando el contacto o en qué momento? ahora sí en cualquier momento tú lo puedes seleccionar en cualquier momento ahorita se las asignamos a un contacto listo voy a guardar este voy a guardar este contacto aquí para poder etiquetarlo entonces digamos que ese es Carlos Speed ya me lo guardo o no no me lo guardo entonces guardemos el añadirle contactos crear nuevo contacto Carlos Campos agregar existente guardar pues la recomendación de que como es muy importante la información de los de todos de sus clientes nosotros no estamos como emprendedores como nuevos emprendedores no estamos acostumbrados a tomar la información consideramos que no es muy importante o no queremos molestar pero el poder capturar la mayor información posible de sus clientes les va a permitir tener una mejor gestión de ellos entonces por ejemplo los contactos de de Google nos permite tener muchos nos permite tener muchos con muchos datos es importante en la manera en que puede y la buena relación que tengan con sus clientes le puedan pedir información también hay que tener como la como el tacto pues hay muchos clientes que no les gusta como tal que les estén pidiendo mucha información entonces comenzar con información básica por lo general la información recomendable dependiendo del tipo de negocio puede ser el nombre completo número telefónico correo electrónico dependiendo del tipo de negocios a veces es importante tener la fecha de nacimiento a veces es importante tener si tiene si tiene hijos porque toda esa información nos puede a nosotros alimentar poder atender mejor al cliente o llegarles con un comunicado o con una información que sea muy pertinente de acuerdo a la información que tenemos con ellos pero aquí ya lo guardo ¿listo? entonces aquí está observamos un momentico volvamos a abrir no me lo está guardando bueno esto puede ser porque yo estoy usando las dos cuentas entonces él me lo está guardando en el equipo y él tiene como la primera en este equipo que tengo las dos cuentas whatsapp y personal y él me relaciona todos estos números directamente a la cuenta primaria que yo la tengo como la cuenta personal entonces etiquetar etiquetar añadir contactos etiqueta rotular bueno banco falavera vamos a usar el banco falavera aquí que que lo tengo guardado entonces añadir a contactos seleccionar todos etiquetar chat entonces vean aquí están las etiquetas en este momento yo tengo la capacidad de etiquetar ¿listo? por ejemplo vamos a regresar al anterior entonces por ejemplo ese contacto que yo estoy teniendo aquí o que me está contando es una persona que está interesada solo en el taller espiritual entonces le coloco el taller espiritual o es una persona que pues tiene taller es nuevo cliente taller espiritual y viene preguntando por el taller y la comida saludable entonces le doy guardar entonces él me automáticamente y él automáticamente si ustedes ven al lado del número aparecen aparecen tres etiqueticas y ustedes ven aquí entonces él de una otra manera él me los está etiquetando este personaje a los Alberto y el taller tiene comida saludable tiene taller espiritual y es un nuevo cliente entonces yo les había dicho que él nos permitía inicialmente segmentar de acuerdo al tipo de productos o servicios que consuma pero también nos permite llevar un control de él en función de cómo está la evolución del cliente si es un cliente nuevo si es un cliente dentro de lo que se había mencionado antes que es el túnel de ventas cuando él está apenas entrando a interesarse en nuestros productos que se usan mucho las etiquetas por defecto que se están mostrando si ustedes ven las etiquetas las etiquetas que están mostrando entonces él coloca por defecto nuevo cliente nuevo pedido pago pendiente pagado entonces es como en la línea del negocio que nosotros estamos teniendo en relacionamiento comercial él es como está en el camino adquirir un nuevo producto desde el principio puede ser un nuevo cliente ya puede estar ya no es un nuevo cliente sino que ya está generando ya está generando ser un nuevo pedido o pues ya quiere decir que es un cliente que ya nos conoce o ya está generando algún tipo de compra o de adquisición de producto entonces es un cliente que produce dinero es un cliente que pues que paga o no paga entonces él nos permite como tal llevarlo identificarlo dentro de nuestra relación comercial dentro del túnel de eventos si alguien dice compañerito tenemos aquí una pregunta bueno el señor William Sánchez tiene la mano levantada para darle paso por si tiene una pregunta o algún aporte si claro no era para comentarles que si ya lo abrí en el mismo celular el whatsapp ya lo tengo activo muchas gracias ah bueno muy buena noticia que bueno que estén haciendo el ejercicio de una pues para poder ir entendiendo y conociendo la herramienta pues un consejo para por el chat perdóname dice el señor Carlos Oviedo si lo guardas en google creo que se te agrega de una vez pero entonces ahí si el señor Carlos quiere pues hacer como el comentario adicional si guarda en google que que está guardando en google si exacto es que eso lo escribiese en el chat dale que nos diga que es lo que pretende guardar ya si podemos buenas noches no es que creo que tenías problemas para agregarlo pero creo que si cuando agregas el número en google de una vez que aparece registrado que no te registraba el número ahorita hace un momento o sea no en el celular sino sobre google si 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 ya está entendido es un momento que como tengo el tengo dos dos equipos pues estoy haciendo toda la configuración sobre el celular y también prendí la la sesión entonces a veces me genera hay una resonancia auditiva si me dices es porque el momento que guardé el contacto y todavía me sigue apareciendo el nombre y no me deja guardarlo con el nombre que le asigné es a eso que refieres si si señor si señor ok ahorita lo revisamos ya casi termina ya casi vamos viendo los diferentes puntos veamos con los diferentes puntos y vemos como podemos jugar con ellos para generarle valor a la cuenta listo continuemos entonces herramientas de las empresas entonces de una otra manera aquí estamos viendo para la persona que preguntó facebook e instagram entonces aquí está la configuración en este momento pues yo había hecho una prueba más temprano sobre el tema y aquí tú puedes él te permite en la parte final de herramientas para la empresa van a encontrar enlace directo el que nos permite generar un código QR cierto si nosotros queremos relacionar un código QR y el facebook e instagram ahí a través de esta herramienta nosotros lo podemos llevar y lo estamos y lo estamos y lo estamos relacionando a nuestro fanpage o a nuestra página de negocio y a nuestra cuenta de instagram business lo que tienen que considerar es que en este momento no le voy a resincronizar el perfil porque ese este vamos a relacionarlo eliminar y lo vamos a relacionar con la otra cuenta facebook continuar aquí tengo las cuentas que tengo entonces él me dice conecta tu cuenta de whatsapp permite que las personas que visitan esta página se pongan en contacto contigo directamente con whatsapp con facilidad es decir entonces si las personas están a través de la experiencia del usuario que está trabajando o está visitando su página de whatsapp su página de facebook si ustedes lo enlazan aquí automáticamente cuando la persona lo conecta y se dice que están en facebook tienen la oportunidad de enviar un mensaje y automáticamente lo relacionan a esta cuenta de whatsapp business ah bueno es que no yo no soy el administrador de la cuenta de whatsapp no la tengo por eso no me la permitió por eso había escogido eliminar esto nos regresamos y escogí para pues para términos de la prueba me conecté con esto se produjo un error entonces veamos que es lo que pasa nos muertemos de nuevo le damos facebook le damos continuar y ahí ya me está conectando entonces tus cuentas están conectadas este es el momento entonces vamos a la página esta no es la página inicial pues no es la es simplemente para que vean que se está conectando a la página que yo decidí en mis diferentes páginas de negocio que tengo como administrador puedo tener una puedo tener varias lo normal es que si ustedes van a tener una cuenta de facebook de negocios deben formarla a partir de su cuenta personal entonces en este momento yo tengo vinculada tres no tengo la de administrador del coach de Joana sino que me tocaría entonces tenerla poder ingresarle y relacionarle como mi cuenta de administrador para poder conectarla pero en este caso bueno aquí ya estoy conectado a esta cuenta a facebook y esa es la manera en que nosotros conectamos facebook e instagram al whatsapp de negocios al whatsapp business para la persona que preguntó inicialmente que si se podía conectar a facebook a instagram pues ahí está vamos a repetirlo para que lo pueda ver regresamos de nuevo a nuestra cuenta y lo llevamos hasta acá vemos en la parte superior están los tres puntos vamos a herramientas para la empresa lo seleccionamos lo buscamos y en la parte inferior está el está la para agregarle ya sea la cuenta de facebook o la cuenta de instagram listo entonces continuemos bueno este tiene este tiene algo muy interesante que parece nos permite como tal generar listas de difusión las listas de difusión que son las listas de difusión son que nosotros escogemos una serie de contactos y les mandamos correos le enviamos un mensaje a varias personas el mismo mensaje lo que hay que asegurar ahí es que las personas que le vamos a enviar el contacto nos tienen que tener guardados como contactos es importante poder tener eso en cuenta es decir si yo se lo quiero enviar a a carlos campos al 301615 yo tengo que estar seguro que carlos campos me tiene guardado dentro de sus contactos para yo poder hacer efectivo el mensaje de difusión para hacer el mensaje de difusión uno va aquí se mete al menú principal y coloca nueva difusión en nueva difusión uno va a ajustes que me dice aquí información de la aplicación forzar detención desinstalar avanzado batería si lo escogí para crear una difusión con persona y negocio permite toca ajustes permisos y activa contactos entonces él me está diciendo que tengo que darle un permiso especial dentro de mi celular para poder darle eso entonces yo lo que tengo que buscar es acceder a contactos toca ajustes permisos y activa contactos entonces vamos aquí nos vamos a este ajustes permisos ¿cierto? y tengo que habilitarle aquí en contactos si lo ven ahí en tema de contactos entonces él ya estamos habilitando para poder gestionar desde desde WhatsApp Business ya tenemos permiso para poder gestionar las listas de difusión regresamos y nuevamente entonces vamos aquí vemos aquí en etiquetas vamos a nueva difusión invitar a contacto bueno lo que pasa es que en este caso yo no tengo no tengo contactos en esta cuenta entonces él no me ha generado muchos pero por ahí ahí ven ustedes logran ver en el grupo ustedes pueden hacer hasta 256 seleccionados ¿no se han dado cuenta que cuando quieren enviar un mensaje por WhatsApp personal y quieren enviarlo él les pone un límite no mayor de 5 personas? bueno este con esta lista de difusión tú puedes seleccionar diferentes grupos para poder así escoger grupos y enviarles la información que quieras entonces aquí puede dar información referente a a algún mensaje de acuerdo a las etiquetas todas las etiquetas te ayudan a segmentar y los y a escogerlos y a diferenciar los tipos de clientes de acuerdo a los productos o servicios que te consuman entonces con esta lista de difusión tú lo que puedes hacer es escoger esos clientes los envías los los seleccionas y le envías un mensaje entonces nos vamos aquí a un contacto de Instagram invito un contacto a través de lo que pasa es que como no lo tengo aquí lo que estaría haciendo es tratando de generar la invitación pues para que empiecen a guardarse a tenerme en cuenta entonces regresamos a menos de que no lo tenga entonces vamos acá herramientas para la empresa enlace directo etiquetas bueno entonces ahí hemos visto como las las funciones principales que se están usando para las funciones principales que son configurables dentro del dentro del whatsapp lo lo que tiene lo nuevo de lo nuevo que viene con con whatsapp yo ya les había comentado que whatsapp está ya anunció que va a implementar el el módulo de pago y pues se está ajustando sus normas sus normas de acuerdo al país otro que va a permitir hacer es que se puede hacer a través de las historias de whatsapp se puede hacer promociones y campañas son muy parecidas a las que se están haciendo las que se hacen en instagram en facebook donde a través de las historias tú puedes de las que son las temporales en ese espacio tú puedes difuminar alguna promoción algún mensaje y en ese mensaje nos va a permitir anunciar promocionar se usa generalmente como para que haya como mayor percepción de nosotros para que nos conozcan para que nos identifiquen entonces eso es como muy en función de lo que se está haciendo ¿cómo les ha ido? ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que no haya sido resuelto de pronto? ¿han podido hacer el ejercicio? bien, bien, bien gracias ah bueno muchísimas gracias entonces veamos vamos a hacer entonces un poquito más de vamos a a trabajar un poquito más aquí en función de de generar esto mira por ejemplo aquí con este en enlace directo nosotros estamos viendo que nosotros podemos generar clases del código QR ustedes saben que es el código QR el código QR es este cuadrito que es como un un código de barras bidimensional antes los códigos de barras venían en barras pero este es como este nos permite identificar o compartir código lo llevo para acá por ejemplo lo traslado aquí en mi cuenta de whatsapp business y se lo voy a pasar a este personaje pues para que a través de mi código QR él él conozca y identifique lo que es abundancia infinita entonces yo me voy para acá que es la otra cuenta entonces aquí ya me llegó esta cuenta entonces miren el código QR entonces con este código QR pues normalmente uno debe tener una aplicación como esta el escáner QR que nos permite que nos permite leer ese escáner y automáticamente él nos va a llevar a la espérense voy a hacer lo siguiente yo estoy usando aquí también mi computador entonces vamos aquí automáticamente me lleva a esto y él me lleva al chat con él entonces para eso se usa el código QR que fue lo que hice que por lo que pude fue poder hacer una lectura de ese código y él inmediatamente me hace una conexión al chat es una de las formas de las que nosotros podemos llegar a ofrecer la podemos poner en nuestro en nuestra página web la podemos poner en nuestro enlace de facebook y todo eso y es una manera de de manera rápida llevarnos al chat a de que el cliente nos consiga y nos consiga nuestro nuestro entonces le digo hola este chat es una cuenta de empresa toca para obtener más información añadir crear contacto nuevo añadir contacto listo mensaje que le permite a los clientes que dicen envíen un mensaje al abrir entonces bueno activemos esta hola me interesan tus productos entonces aquí le damos este vamos a vamos a repetir el código compartir código aquí aquí esperamos que este cargando cargando leemos esto a ver si nos salió con el mensaje hola no se nos va a esconder el código mi código ok bueno entonces de esta manera él ya me lo logró inmediatamente escanear si lo coloco aquí escanear y lo automáticamente me lo lleva al código que es entonces ahí estamos viendo las diferentes como funciones como se configura y para lo que se están usando tienen alguna pregunta alguna duda si yo si tengo una duda cuánto cuánto dura qué tiempo dura el código el código no pues ese es el código que te genera no sabría en este momento no tengo presente cuánto es el tiempo que dure pero ese él te genera un código y él no te no te lo de pronto uno de mis compañeros si me puede aportar ese dato no lo tengo presente pero creería que ese es un código único al menos el que te genere cada vez que tú lo envías cada vez que lo generas él te envía un código diferente lo que pasa es que si te lo relacionas a un a un a un link de enlace pero él te lo genera y automáticamente va a ser único y el que te lo va a revisar si ese ese código disculpe compañero es ese código puede jurar lo que uno quiera si dependiendo de donde lo quiere enlazarse hay que tener en cuenta que el código QR es para llevar a las personas de lo offline a lo online es decir si yo lo coloco por ejemplo en la puerta de de mi negocio si entonces dejo un llamado a la acción y digo en esos momentos no nos no nos encontramos pero se puede comunicar con nosotros directamente por whatsapp escaneando este código hoy en día todo el mundo utiliza o está utilizando el escáner o aplicaciones de escáner de código es muy importante también pues si tiene digamos una hoja membrete también es válido colocar el código allí donde también tiene que tener un llamado a la acción que diga si escaneas el código te comunicará directamente con nosotros por whatsapp si es sacar a las personas de un mundo offline a un mundo online son estrategias ¿no? estrategias como yo logro que el cliente o el prospecto se conecte con nosotros y que mejor que llegue a whatsapp porque si llega a whatsapp pues tengo la oportunidad de agregarlo a mi lista de difusión de tenerlo en mis contactos para hacer un seguimiento una preventa y estas cosas es una buena estrategia muchas gracias José en función de pues para hacer a través de la pandemia los restaurantes lo han estado utilizando mucho para evitar el tema del contacto de estar intercambiando elementos físicos pues para protección de las personas prevenir el tema del aislamiento entonces usan este código para que las personas detecten a través del código se les se les se les cargue sus cartas de menús sus cartas sus productos sus precios y así las personas pueden ya sin necesidad de estar intercambiando elementos con otras personas de tener toda la información de su de los productos o de los platos que se están vendiendo en un restaurante pero no se limita a hacer los restaurantes como lo decía José es para identificar llevarlo al mundo offline al mundo online en el mundo virtual ¿listo? así estuvo bien la entendiste la gracias muy amable bueno no hay algo alguna otra pregunta algún otro elemento que les gustaría como identificar o algo así de lo que han hecho las personas que están aquí quienes han trabajado con WhatsApp Business yo cuéntanos tu experiencia no WhatsApp Business bueno primero que todo muy buenas noches si he tenido la oportunidad de trabajar con WhatsApp Business y y es es excelente la herramienta porque empezando por el tema de las respuestas automáticas muchas veces estamos de pronto super ocupados o de pronto manejando entonces cuando uno configura bien las las respuestas automáticas y ciertas palabras que sigan dando respuesta automática en parte ayudan como ahorrar cierto tiempo de trabajo y atender inmediatamente al cliente si no 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 sirve para eso y para no tener al cliente como ahí esperando de que alguien le responda o que le contesten sino que la herramienta si ayuda bastante como en los tiempos de respuesta ya cuando pues tenemos ya el teléfono en la mano entramos ya a revisar personalmente qué es lo que desea el cliente en ese sentido a mí me ha servido muchísimo muchísimo ¿ya has tenido la oportunidad de montar catálogo de productos y servicios y todo eso? sí señor no completo pero pero si monté unos estábamos con un tema de trabajando con unas partes para equipos de cómputo y en esa ocasión lo monté pero la verdad no he vuelto a actualizar el catálogo bueno eso es importante ya viste ya tú entendiste y tuviste la oportunidad de ver la importancia de usar la herramienta y el tener en mantenimiento nuestros contenidos nuestra información y todo eso es importante porque pues como tú lo dices es una respuesta automática y si tú envías una información que no corresponde eso puede ir en perjuicio de tu negocio he tenido la oportunidad en estos días hablé con un empresario y me dice que generaron una publicidad sobre sobre que el horario de atención era de 7 a 7 pero pues de 6 a 7 no es un horario que se genere como mucha como mucho movimiento entonces y le generaba muchos costos operativos entonces la persona decidió por el momento no despachar a la gente desde las 6 y empezó le empezaron a llegar le han empezado a llegar clientes que identificaron esa información hasta las 7 y eso que les ha generado los clientes se molestaron los clientes decían pero si aquí decía hasta las 7 yo necesito que me atiendan entonces es muy importante la información que se va que se va a ofrecer tienen que tener muy claro y como decía ayer Fabio es muy importante conocer conocer sus negocios estas herramientas son herramientas que son muy potentes y que tienen la capacidad de apalancar sus negocios de una manera muy bien pero hay que hay que ser muy ajustado y hay que ser muy asertivo en el tipo de información que se da en función de los del mantenimiento de los contenidos también es importante eso uno lo tiene que establecer desde la estrategia digital entender cuáles son los productos cómo los vamos a mostrar cómo los vamos a cobrar cómo los vamos a entregar entonces es muy importante vincular estas herramientas con información muy veraz en función de lo que podemos hacer pues así como alguien más ha tenido aprovecho o ha tenido la oportunidad de generar trabajar con WhatsApp Business o creen que ya viendo un poco las características que se pueden usar consideran que ese es apropiado poder implementarlo alguien alguien quiere responder buenas noches buenas noches sí señor pues básicamente tuve la experiencia con lo que WhatsApp Business en un tiempo en mi perfil personal para manejarlo como el negocio pero pues vale la recomendación que hacen ustedes que separar las cuentas tener dos líneas ¿no? uno para la línea personal y otro para la línea comercial sí 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 claro eso es importante así eso no te lo permiten no te lo permiten pues WhatsApp como tal no te deja tener una misma línea con las dos aplicaciones debes tener dos son como dos cuentas diferentes y finalmente ¿por qué no lo continuaste? pues realmente quería aprender un poquito mejor el manejo y de pronto no perder información o no configurar mala cuenta y eso es lo que estaba pues solicitando a los compañeros aquí de equipo del SENA para aprender mucho mejor y poder hacer las cosas bien pero pero viste que los al menos se han dado cuenta que además de que la herramienta hay que trabajarla hay que cacharrearla y todo pues los los índices de configuración son sencillos entonces no es que genere una gran una gran dificultad tratar de adaptarlo a los negocios de U es una herramienta que es fácil de trabajar es una herramienta que es muy potente es una herramienta que genera muchos leads que en el en el lenguaje del marketing digital son negocios entonces pienso que y considero que la gran mayoría de los empresarios que están aquí y los que están por fuera es una herramienta que les va a ayudar a vender más rápido a atender más rápido y a gestionar mejor sus clientes entonces es una herramienta bastante interesante para poder ofrecer para poder instalar para poder aplicar Carlos permíteme hago una pequeña intervención empresario en el mundo digital lo que uno busca es generar creibilidad y confianza cuando yo tengo un whatsapp business que logro el whatsapp nos permite que el prospecto vaya y nos conozcan un poco más y genero creibilidad y confianza ¿cómo lo logro? la descripción la descripción la descripción que tengo en el whatsapp la geolocalización que me permite porque me permite colocar por ejemplo si soy un negocio físico pues es en donde estoy la persona puedan llegar a mi local aparte de eso pues puedo colocar el link de mi sitio web si tengo un sitio web puedo colocar el link de mi sitio web puedo colocar el link también pues de facebook de instagram ¿para qué? para generar creibilidad y confianza ¿por qué? porque puede que se dé la situación de que un referido comparta mi número whatsapp esa persona dice ah bueno este es un negocio voy a mirar el perfil ese hilo conductor de conocimiento lo hace el prospecto entonces el prospecto va a llegar a su perfil y va a mirar que es una empresa válida que tiene un lugar que tiene un facebook que tiene un instagram que son activos que no lo van a robar entonces yo genero creibilidad y confianza ahora si me apalanco de las herramientas que me presta whatsapp business y es que por ejemplo las respuestas rápidas las respuestas de ausencia la respuesta de bienvenida esa respuesta de bienvenida es muy muy buena o sea poderla manejar con un mensaje hola ¿cómo estás? mire mi nombre es Julanito de Tal soy el director comercial de la empresa en esos momentos no le puedo responder pero si quiere ve grabando mi número y en segundos o en minutos le doy respuesta para que tengamos un contacto cuando yo hago un llamado de acción que grabe la persona que grabe mi contacto que me guarde pues tengo la oportunidad de tener este contacto dentro de la base de datos de mi teléfono es tener un prospecto ahí ya agarrado y es ahí donde tenemos que desarrollar estrategias de listas de difusión listas de difusión yo les voy a mostrar como compañero ¿usted les enseñó cómo hacer listas de difusión? no les explica compañero yo les mostré por dónde exacto entonces esa oportunidad de porque el cliente llega pregunta uno le da la información y está en un estado de investigación de verlo a uno como una opción y es ahí donde yo puedo comenzar a gestionar una postventa un seguimiento un cierre pero vuelvo yo lo he repetido en mis talleres y es venga la intención es una vez me conocen saben que existo y soluciona un problema la persona tiene que volverse consciente y para volverla consciente mi marca mi empresa mi producto mi servicio lo logro solo siendo presente lo vuelvo consciente siendo presente es decir estoy aquí entonces una lista de fusión donde le envío información hola mire quiero compartir con usted o con su empresa esta información que no sea solo vendiendo sino dándole valor a la persona por ejemplo en William usted puede hacer con su empresa noticias que puede encontrar compartírsela a los clientes mire una resolución que salió con respeto a las plagas o mire esto está sucediendo o en temporadas de temporadas de lluvia se generan los mosquitos cosas así eso hace que el cliente me recuerde que yo estoy ahí para solucionar problemas y aparte se siente agradecido porque yo le estoy informando no le estoy vendiendo sino que le estoy informando eso es vender sin vender enamorar enamorar al cliente entonces es saber aprovechar esta herramienta para ser más rápido para gestionar más rápido y idear estrategias para que las personas interactúen con nosotros ahora el whatsapp es muy importante por ejemplo yo antes desarrollaba estrategias anuncios en facebook y en instagram y llevaba a la persona directamente a preguntarme por el producto o el servicio a whatsapp con un mensaje predeterminado eso lo voy a enseñar en el taller de facebook como yo por medio de un anuncio llevo a la persona directamente a preguntarme por el servicio o el producto a whatsapp y si tengo una respuesta rápida pues yo ya estoy dando información de mi producto entonces si doy información de mi producto o mi servicio no es con las características sino con las bondades los beneficios las ventajas y esto lo he repetido muchas veces en nuestros talleres y es uno vende con bondades beneficios y ventajas de mi producto o servicio y así es que se logra persuadir al prospecto y se logra enamorar y pues una posible venta y un cierre José y poniendo lo que dijiste desde otra perspectiva por ejemplo las personas no como empresarios sino pónganse como clientes y cuando han mandado un mensaje cuando han querido buscar una información y envían información a través de whatsapp y no son contestadas no son solucionadas cómo se sienten ustedes cuando envían ese tipo de información esa es la manera de entender lo que va a pasar con los clientes que de pronto no tienen una respuesta acertada o una respuesta inmediata se sienten abandonados inmediatamente qué va a pasar no van a van a buscar otro otro empresario que les si les cumpla si los atienda si les dé la información correspondiente eso eso que dice carlos es muy importante y y y hay que resaltarle un poco más carlos porque el cliente está si llega a whatsapp es porque está interesado si es un cliente caliente y las ventas son emocionales o sea uno compra es por emociones emociones así que el cliente en un en un estado de de generación de interés se se emocionó y quiero saber mamá papá pero en menos de nada hay una persona que lo puede enfriar ay no no compré eso ay no qué pasó entonces si uno pregunta pues dar respuestas rápidas es muy importante ¿por qué? porque ahí nos estamos diferenciando ahí estamos dando un valor diferencial entonces yo me apalancó una respuesta rápida una respuesta rápida para que la persona no se sienta como que uy no me respondieron o una respuesta venga estamos atendiendo más clientes denos unos minutos y ya le damos respuesta esto genera más credibilidad y confianza ¿por qué? porque va a decir uy debe estar muy ocupado debe vender mucho son muy buenos tienen calidad ¿sí? eso va a decir el prospecto cuando se le responde de esta forma entonces son estrategias que hay que aplicar y una cosa que sí les recomiendo empresarios tienen sí o sí cambiar su portada de Facebook o sea no se les vaya a ocurrir por nada del mundo poner la fotito de la novia y estar cambiando de fotos y estar cambiando de imagen ¿por qué? porque ustedes mismos ustedes mismos han tenido la experiencia y cuando uno va a Whatsapp uno identifica es con el logo con la cara entonces cuando la persona la pasa cambiando de foto, 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 foto se le perdió ¿por qué? porque es que uno es visual ¿sí? uno es visual y si la pasa poniendo la fotito de Lulú de los Minions de la hija así súper no, venga somos empresas somos empresarios somos somos emprendedores tenemos que actuar tal cual ¿cómo le ocurre poner? yo a veces siento como que los regaño se me va la mano pero no a ver la idea es la idea es que no conmutamos esos errores la verdad esos errores no caben en marketing no caben en promoción no caben en posicionamiento de marca no si yo voy a manejar mi empresa de una forma profesional no se les vaya a ocurrir o sea o si quiere desligue una línea para su empresa y una línea personal de una ¿sí? ¿por qué? porque estamos pensando como empresarios entonces esos errores no los cometan por favor creo que sí José así es verdad ese es un buen consejo aquí el tema de a veces uno puede trabajar mucho y hacer muchas cosas bien pero en algún punto donde se le fuga la información o uno descuida al cliente oye el cliente es un cliente que sabe mucho y que sabe buscar lo que quiere fácilmente se puede ir para otro lado y eso es lo que no queremos que haga bueno yo creo que pues eso ha sido un taller básico de lo que es la configuración de WhatsApp Business si tienen alguna otra pregunta o algo que quieran aportar o algo que quieran alguna duda que quedó latente pues por favor es el momento de hacerlo compañero yo quiero recordarle a todos los asistentes en el chat está el formulario de registro de asistencia para los que no la han diligenciado pues se registren ahí en el formulario muchas gracias Andrea bueno por favor no dejen de llenar la asistencia es importante también nos ayuda a ver cómo están cómo están haciendo el seguimiento si tienen algún aporte o algo así pues bienvenido sea entonces no sé compañeros quedan ocho minuticos para que sean las ocho de la noche de un viernes bueno yo creería que pues recordarles también que el lunes el lunes vamos a tener el taller de automatización de de chatbot ¿sí? y pues para los que no sepan pues que es un chatbot de messenger de facebook es una de las herramientas que hoy en día está dando muy buenos resultados por una sencilla razón me recepciona clientes ¿sí? me genera una base de clientes y eso que hemos estado hablando con respecto a que me genera clientes y el contacto con el cliente y la relación con el cliente ese bot me sirve mucho pero es por messenger ¿messenger qué? de facebook ¿sí? por ahí también hablamos nosotros también preguntamos le preguntamos a los clientes y estas cosas por ahora esta herramienta está configurada para dar gestión de respuestas automáticas con facebook messenger pero más adelante va a estar integrado whatsapp ¿sí? están haciendo esa integración con whatsapp también es o sea me permite hacer mil cosas mil cosas entonces el lunes yo voy a estar editando este taller para que ustedes puedan generar y aplicar esta herramienta y obvio aplicar las estrategias el lunes va a ser práctico 100% práctico así que no se me vayan a agobiar ustedes saben que yo voy rápido voy hablando rápidamente pero la idea es que como el contenido se queda grabado pues ustedes vayan al canal de youtube lo vean una y otra vez y vayan aplicando paso a paso la herramienta Oscar levantaste la mano cuéntenos pues si jose que pena una preguntita no sé si sea pertinente con respecto a google mi negocio tengo una pequeña duda muchísimo gusto no no aquí estamos dando soluciones de una y listo jose muchas gracias es que yo hace un tiempo intenté gestionar un negocio una empresa le cambié ya la dirección sea tal cual como su merced nos explicó y se dice todo el proceso se le cambió la dirección que pasa cuando entró a google mi negocio acá en la plataforma de administrador me sale la dirección actual voy aquí a un botoncito que hay al lado derecho y se ver tu perfil y me sale la dirección actual pero qué pasa voy al buscador normal escribo el nombre de la empresa pero me arroja la dirección pasada y los números de teléfono pasados que eso ya esa empresa no existe ahí que tanto tiempo se demora cuando yo actualizo en la plataforma de google mi negocio en salir en el buscador no se hace si hace bien el ejercicio eso en cuestión de tres días máximo le da le da la posibilidad de cambiar qué pasa que hay hay una forma una forma de pedirle a los gestores de google mi negocio cambiar esas direcciones cuando no la cambian como lo es también cuando se demora el código si el código de verificación también uno puede gestionar para la que para que llegue rápido o bueno lo se lo apliquen haciendo por medio de videollamada o notificándolo por medio de de un correo electrónico entonces hay hay formas no y háblese con con el gestor que lo está asesorando para que tengamos una reunión óscar y yo le colaboro con eso listo a listo listo sí señor muchas gracias muy amable compañeros tenemos una pregunta aquí en el chat bueno pregunta cristian ramos quisiera hacer una pregunta que pues como dice el dicho no viene al tema tratado hoy pero quiero hacerla si compramos quiero hacerla si compramos un dominio pero no lo renovamos lo puede comprar un tercero después de pasar el tiempo sí señor sí 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 pasa es bueno mire qué es lo que pasa con con los con los dominios una vez uno los utiliza si hay personas que están que este pues que viven de eso de comprar dominios y revenderlos no de revenderlos una vez este dominio pues así ha sido utilizado pues estas plataformas que le permiten informar y dan notificaciones a esas personas que trabajan en eso le indican mire este dominio acabó de ser liberado así compre lo porque posiblemente esa otra persona va a volverlo a utilizar si un descuido que no pagó el todo el año dos años tres años y se lo vio volver a renovarlo pues le va a costar entonces le da la posibilidad de que otra persona lo compren y tenga que comprarlo volverlo a comprar pero más más costoso si más costoso y de esto viven muchas personas así que pues cuando uno compra un dominio y si su empresa es una empresa seria que está constituida y está posicionada pues hermano venga compre un dominio para cinco años de una vez si eso es lo que yo recomiendo le recomiendo a los empresarios cuando van en serio no y claro tenemos otra pregunta aquí en el chat dice carlos pachón si hago un enlace con instagram cómo puedo hacer para que no me cobre no pero pero es que la pregunta está un poco abierta si hago un enlace con instagram ya uno puede generar enlaces y copiar la url de instagram pero a dónde le van a cobrar no 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 pero todo que nos hagan tener un poco mejor la pregunta por favor si el señor carlos puede activar micrófono bueno está escribiendo por el chat aunque al lugar tiene micrófono no le pena comparte que aquí estamos para resolver problemas no y eso no aprende de los errores mano de los aciertos aló si lo que preguntaba yo era que hacer el enlace con instagram me sale que debo pagar tres opciones con tarjeta crédito débito o con efectivo y otra opción ah bueno yo sé en donde se encuentra no se me adelanté a un carlos es decir puedes publicar hacer tu publicación entre la que iba a hacer la publicación y decía que ella debía pagar ya sé dónde estaba que lo que pasa es una publicación ahí en instagram así como la hace en su parte en facebook facebook instagram le van a decir promoción de promoción de promoción si hay un botoncito azul y ellos que lo que quieren que uno le dé platica que les deje la platica pero por eso vamos a hacer el taller de facebook as que es la plataforma que nos permite hacer muy buenas segmentaciones muy buenos anuncios en donde la plataforma es la plataforma tanto para hacer anuncios en instagram y en facebook así que no se me adelante no se me vaya por ahí sí obvio es una opción que le dice a uno bueno si paga 20 mil pesos va a llegar a 20 26 mil personas pero no le dice venga como cuáles son las acciones cuáles llamó a llamar la acción cuál es la estrategia de por qué sí sí es alcance si interacciones así es conversión cuál es el objetivo como tal eso yo se los tengo que explicar en el taller de facebook para que ustedes tengan una noción de venga hay varios objetivos de marketing en facebook y en instagram uno es reconocimiento otro es alcance el otro es conversión y el otro es digamos tráfico hay varios 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 objetivos de marketing pero hay que entenderlos para saber muy bien cuál utilizar porque dependiendo de mi estrategia dependiendo el objetivo que me haya trazado se acuerda que yo en el plan de marketing les dije hey empresarios uno se traza pues yo lo veo así y lo digo filosofía mancholística tres objetivos tres objetivos el objetivo de posicionamiento de marca cuando nadie me conoce quiero penetrar un mercado entonces tengo que desarrollar una estrategia utilizar unas herramientas para lograr ese objetivo de posicionamiento de marketing si está el objetivo de ventas a quiero aumentar las ventas entonces para lograr ese objetivo pues tengo que desarrollar unas estrategias unas técnicas utilizar unas herramientas entonces yo tengo que igual a todo mezclar todos todos los tres digo jose voy de posicionamiento voy a aumentar las ventas y aparte voy a estar reteniendo los clientes la puedo mezclar si la puede mezclar y ojalá lo haga así y si tiene el presupuesto genial sí pero si no tiene todo el presupuesto si nadie lo conoce tiene que primero darse a conocer si en donde en su mercado en su nicho de mercado no es tener en cuenta que es que tampoco si va a tener millones de millones de pesos para para hacer publicidad que va a lograr un posicionamiento así sea que invierta 100 mil 200 mil 500 mil un millón de pesos pues dependiendo de la cantidad de dinero que tenga para apostar pues va a lograr un posicionamiento pero ese dinero hay que saberlo manejar hay que saber destinar los presupuestos para yo impactar y tiene que tener una lógica del por qué que voy a comunicar qué tono de comunicación voy a utilizar cómo va a persuadir si voy a utilizar una oferta irresistible si va a utilizar un manner que es como un ganchito que yo le doy le va a regalar un univo le va a regalar esto le va a regalar lo otro largo una promoción dependiendo de la estrategia y lo que yo quiera lograr dentro de mi objetivo cuál objetivo posicionamiento retención de clientes o venta eso yo lo veo desde ese punto de vista y a mí me funciona con mis clientes bueno hay alguien más que tenga pero hay una pregunta o si no pues chocolate y que soy pan hoy es viernes de tamalito bueno pues no en el chat ya no hay más preguntas y tampoco hay nadie ningún participante con la mano levantada así que yo creo que al parecer es todo por hoy bueno queridos empresarios entonces de mi parte feliz fin de semana